Música Hermanos, hoy es martes, ya hemos emprendido una semana nueva y estábamos con Cristo que nos empuja desde adentro que nos dice vamos, vamos a perdonar, vamos a amar, no vamos a sentir más envidias no vamos a hacer nada por rivalidad, sino que vamos a caer en la cuenta de todo lo que mi Padre Celestial te dio como regalos en tu vida, todos los talentos que mi Padre Celestial te dio para que los pongas a producir como un jardín que te vuelvas un jardín de flores preciosas que tú produces en tu huerto florido del corazón y vamos a ser profesionales del amor y vamos a amar y vamos a entregar lo que sabes hacer como abogado, como ingeniero, como ama de casa y todos lo vamos a hacer empujados por este Cristo que cada uno sea el regalo de Dios para la humanidad siendo abogado, siendo arquitecto, siendo ingeniero, siendo ama de casa siendo un paciente que está ofreciendo por amor su enfermedad como el tesoro más grande que tiene para ofrecerlo por la humanidad entera aquí vamos, Juan 14, 27 al 31a dice así en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos la paz les dejo mi paz les doy no se las doy como la da el mundo no se turbe su corazón ni sea cobarde me han oído decir me voy y vuelvo al lado de ustedes si me amaran se alegrarían de que vaya al Padre porque el Padre es mayor que yo se los he dicho ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean ya no hablaré mucho con ustedes pues se acerca el Príncipe de este mundo no es que Él tenga poder sobre mí pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado así actúa Palabra del Señor oh Dios fuente de todo bien escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos inspirados por ti pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda por nuestro Señor en alguna oportunidad les he hablado del sacerdocio según la carta a los hebreos el sacerdocio de Jesús el sacerdocio de Jesús es algo impresionante porque según la carta a los hebreos dice así por eso tuvo que asemejarse en todo Jesús a sus hermanos para ser oigan esto misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios en orden a expiar oigan esta palabra expiar los pecados del pueblo pues habiendo sido probado en el sufrimiento puede ayudar a los que se ven probados estamos hablando de Hebreos 2 17 al 18 de que nos habla esto que en que consiste porque quien es el único sacerdote Cristo Jesús nosotros los los que nos llaman nos llaman sacerdotes somos realmente presbíteros y cuando estamos en una comunidad religiosa nos llaman padres pero pero el único sacerdocio es el de Cristo nosotros somos presbíteros presbítero significa anciano entonces que es lo que hace que Cristo sea sumo y eterno sacerdote dos cosas una su misericordia su misericordia infinita con los más sufridos con los que no pueden más con los que están en el barro con los que están vueltos pedazos eso crea eso hace de Jesús un sacerdote su misericordia dice para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel a los que sumo sacerdote fiel a los que toca Dios ese es el otro punto que otra cosa hace que Cristo sea sacerdote su fidelidad a Dios su fidelidad significa su obediencia su obediencia permanente porque les estoy hablando de esto porque es que el evangelio de hoy es clarísimo cuando dice como el padre me ha ordenado así actúo la fidelidad de Jesús consiste en obedecer permanentemente a su padre celestial que está dentro de él diciéndole ama ayuda da la vida entregalo todo sacrificate por los demás renuncia a ti mismo por amor perdonen si eso se lo está diciendo su padre celestial a él a su propio hijo no te has dado cuenta que a ti te está diciendo lo mismo como te vuelves uno con Cristo siendo misericordioso hasta el extremo y siendo obediente a Dios hasta el extremo así vas a ser también tú por tu bautismo como lo eres sacerdote profeta y rey de Jesucristo levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de Israel el Señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el Señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén ahí está la columna vertebral de lo que significa ser cristiano en el sacerdocio de Cristo ser nosotros misericordiosos y ser nosotros permanentemente obedientes a Dios Dios habla en nuestro corazón pero Dios también habla en las escrituras en el Nuevo Testamento sobre todo vas a encontrar el llamado de Dios cuando veas lo que Jesús hacía y cómo lo hacía di a tu corazón eso mismo tengo que hacer yo también yo tengo que ser misericordioso como el Jesús que curó al paralítico también tengo que ser misericordioso como el Jesús que hizo hablar al mundo y dio vista al cielo y cuando veas a Jesús amando y haciendo lo que Dios le pedía por dentro di tengo que hacer lo mismo ¿qué me está pidiendo Dios en esta relación que estoy teniendo tan tormentosa con esta persona? ¿qué me está pidiendo Dios en mi relación con mi papá? ¿qué me está pidiendo Dios en este momento cuando me han nombrado líder de este grupo? ¿qué me está pidiendo Dios cuando soy papá cuando soy mamá? ¿qué me está pidiendo Dios ahora que estoy entrando a la universidad? ¿qué me está pidiendo Dios ahora que tengo mi diploma profesional? ¿qué voy a hacer con mi profesión? ¿buscar mis intereses personales? ¿qué te está pidiendo Dios a ti concretamente? y si no sabes te lo digo en una palabra amar amar renunciar a ti mismo quitarte los privilegios y salir al encuentro del otro incluso renunciar a tus derechos y a tus intereses por amor por amor a esa personita está ahí caída y necesita de ti si tú no le ayudas tú eres la mano de Dios ¿qué vas a hacer? amar hermanos seamos obedientes a nuestro papá celestial ¿saben qué es la oración? tomar en serio lo que Dios nos está pidiendo por dentro y hacerlo cierra tus ojos piensa en qué es aquello que Dios te ha pedido o te ha estado pidiendo durante los últimos días hay algo donde Dios ha sido incisivo perdónalo y tú te haces la boba o el bobo y dices hablemos de otra cosa perdónalo oye te lo estoy pidiendo perdónalo ámalo ayúdalo a ti te lo está pidiendo toma en serio toma en serio lo que este Dios te está pidiendo no te pierdas no te pierdas de lo que Dios te está pidiendo por dentro dile que sí dile que sí dile que Él te dé la fuerza para hacerlo pero dile que sí que tú pondrás de tu parte pero que necesitas de su empuje de su amor de su presencia un acto sobrenatural de parte de Dios un auxilio sobrenatural de parte de Dios en tu alma para salir de tu comodidad y amarlo y sacrificarte aquí en esto que no quisiera sacrificar más ánimo aquí está Él en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo Gracias por ver el video